Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari SF100 y como dice que el título el sustituto del SF90 se prepara, bueno como sabemos el siguiente gran lanzamiento de la marca automotriz Tomicilada Maranello sale a dar una vuelta con su carrocería definitiva y bueno poseerá un sistema híbrido que tendrá como potencia más de 1600 y una estética influenciada por la de su predecedor y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno el Ferrari SF90 Stradale o sea nada que ver con el Ferrari SF90 Formula 1 en la temporada 1019 lleva estando disponible en el mercado automotriz en el exclusivo mercado automotriz desde el año 1019 y aquello significa que ya está llegando la hora de actualizarse y bueno si bien la empresa automotriz con cuartel central domicilado Maranello comenzó a probar un coche de mayor rendimiento del SF90 en Fiorano la vida útil general de sus coches no es notablemente larga y bueno por lo tanto nos sorprende que ya estén trabajando en un nuevo producto que se presentará luego de su coche Halo y bueno si se atiende tanto a las imágenes que llegaron recientemente como las informaciones que vienen desde Italia para creer que la parte frontal de este nuevo SF100 parece un poco sobrio mucho más que la del modelo de hoy en día y bueno si bien esto es una sorpresa no es inesperado porque la marca automotriz automotriz italiana de Maranello hizo lo mismo con el F8 tributo coche al que podría tomar prestado algunos detalles tanto como el capó como la parte frontal y bueno según cuentan los espías de esta misma página web Carandrever España los faros de este SF100 serán esbeltos y elegantes a diferencia de los instalados en el modelo SF90 que presume poseer unos faros más agresivos que jamás la marca automotriz italiana Ferrari haya instalado y bueno bueno la parte posterior de este SF100 presenta serios lazos familiares y bueno la rejilla trasera grande y abierta que poseerá dos enormes salidas de escape o tubos de escape o escape como quieran decirle que sobresaltarán lo que hará que este automóvil que este coche parezca increíblemente agresivo a la vez que rendirá honores a los coches de competición estilo Ferrari Le Mans o en la Ferrari que necesitaban apertura para refrigerar su profulsor y bueno las luces posteriores o pilotos posteriores como quieran decirle sería una mejora de las pequeñas unidades que se encuentran en el modelo SF90 Estradale con el alerón empujando el aire hacia abajo de forma uniforme para generar la suficiente carga aerodinámica mientras que el compartimento del motor hundido permite la presencia de una ventana posterior más grande y una menor resistencia al aire y bueno esta última característica referente a la cubierta del motor hace que sea posible crear un derivado de una carrocería descapotable un derivado con una carrocería descapotable manteniendo la tradición de Ferrari en el desarrollo de supercoches a cielo abierto y bueno si bien lo más probable es que a este SF90 Estradale le quedan algunos años más antes de que desaparezca el siguiente SF100 será un guiño en la dirección correcta para el futuro de la firma automotriz italiana y bueno se sabe con certeza que existirá un tren motriz híbrido debajo de la piel porque esta pegatina amarilla de la mula del ejemplar de prueba se fotografía de primera instancia confirmaba que se va a utilizar se va a usar una configuración electrificada en reemplazo del modelo SF90 Estradale si bien la marca automotriz italiana Ferrari decide utilizar una variante revisada del sistema actual esto significaría que seguirá dependiendo de un motor tipo V8 de 4 litros acoplado a una caja de transmisión automática con 8 marchas como base y bueno en su forma actual tiene como potencia 1000 caballos de fuerza en su variante estándar y 1030 en su versión SF90 XX y bueno tres motores eléctricos dos en el eje frontal y uno en el posterior van a ayudar al motor de combustión de este modelo por lo que todo hace indicar que esta misma configuración se va a trasladar a su modelo sucesor y bueno ¿dónde me quedé? aún no he terminado bueno en cuanto a la fecha de su debut aún es pronto porque se está ante los primeros pasos en el desarrollo de este nuevo vehículo y bueno porque estas imágenes se corresponden con las primeras fotografías con su carrera carrocería definitiva y bueno de ahí el extenso camuflaje no obstante no podría descubrirse a finales de este actual año 1024 o principio del año siguiente o 2025 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera, chao